El día de ayer sesionó por primera vez de manera formal la nueva legislatura del Estado de Puebla. Arrancó formalmente el trabajo de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, con la primera sesión pública ordinaria. La entrada triunfal de las y los nuevos diputados se vio entorpecida por una manifestación por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así que los legisladores tuvieron que entrar por la puerta trasera. Pese a esto, logró realizarse con éxito la primera sesión, en donde fueron nombrados los coordinadores y representantes de cada bancada. Morena será representada por Laura Artemisa García Chávez, el PT por José Luis Figueroa Cortés, el Verde Ecologista por Jaime Natale Uranga, el PAN por Marcos Castro Martínez, Nueva alianza por Elías Lozada Ortega, el representante de Fuerza por México será Elpidio Díaz Escobar, mientras que las representantes del PRI y Movimiento Ciudadano serán Delfina Pozos y Fedra Suriano. Los diputados también aprobaron la designación de Laura Artemisa García Chávez, como la nueva presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. La legisladora, que además coordina la bancada morenista, señaló que la legislatura tendrá tareas y retos importantes, como el análisis de la reforma a la ley orgánica de la administración pública. Lo importante para nosotros en esta primera etapa es ponernos de acuerdo con los temas de comisiones y comités, caminar en común acuerdo, ratifico, y de ahí ya generar esa línea y plan de trabajo de acciones que estaremos implementando. Número uno es la ley orgánica, que incluso les pediremos a la Junta, que la podamos presentar como Junta de Gobierno esa misma, trabajada, revisada por todos. Primero revisando todos los temas y por supuesto sabemos que hay algunas prioridades que nosotros estaremos indicando. Por su parte, el representante de los diputados del PAN, Marcos Castro, señaló que su bancada funcionará como una oposición que busque el diálogo, afirmando no sentirse intimidados por la mayoría morenista. Estamos en ese ánimo de, insisto, de poder tener diálogo, pero claro, por supuesto vamos a ser una oposición que sea constructiva, que aporte y que no solamente sea un no sin sustento, sino al contrario, bien sustentado. Y sobre todo, como lo he dicho, representando este más de un millón de votos. No nos sentimos menos, nos sentimos muy fuertes, somos la oposición más clara y sobre todo tenemos diputados con mucha experiencia. Algunos otros diputados, como Jaime Natale, señalaron en esta primera sesión que su bancada seguirá buscando legislar desde las ideologías de su partido, que ha adquirido un peso importante en la nueva legislatura. La bancada, una bancada histórica, somos la segunda fuerza en este Congreso del Estado y vamos a seguir empujando nuestro ADN, que es el aprovechamiento de los recursos naturales, cuidar a nuestros seres sintientes, el tema de agua es un tema fundamental. Fue así como transcurrió el primer día de labores legislativas de los nuevos diputados. Una sesión con los ánimos en alto, saludos de mano y abrazos, esperando que estas escenas no cambien al final de su trienio. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.